Gracias por preferirse en esa noticia. La policía afectó el mayor expendio de estupefacientes conocido como la Cueva del Humo en la ciudad de Buga. Con puertas y ventanas blindadas se escudaban de los controles policiales. En el operativo se capturaron cuatro personas quienes harían parte de la desarticulada banda delincuencial Los de la L. En el registro de una de las viviendas fue necesaria la utilización de herramientas para demoler parte de los muros que sostenían las puertas y ventanas blindadas de la construcción. En las que habrían gastado gran cantidad de dinero en la consecución de este blindaje con el fin de evadir los controles policiales. Los capturados harían parte de la hoy desarticulada banda delincuencial organizada Los de la L. Implicados en ser los mayores distribuidores de los sinógenos en la ciudad señora. Esta banda delincuencial fue la que participó en el homicidio de la reconocida habitante de Calles Cienpecitos, obedeciendo a violencia instrumental por el tráfico de estupefacientes. La Policía Nacional en el marco del plan Choque tras diligencias de allanamiento y registro logra desarticular una estructura. Fueron capturadas cuatro personas las cuales están inmersas en el delito del tráfico local de estupefacientes. Lo que llama la atención en este caso es que los inmuebles estaban provistos de ventanas y puertas tipo búnker para evadir el accionar de las autoridades. Así mismo fue incautado abundantes dosis de estupefacientes listos para comercializar e igualmente dinero producto de la venta ilícita de estos estupefacientes. Este procedimiento fue realizado en el municipio de Buga, en el sector conocido como la Cueva del Humo. Se logró establecer que este grupo criminal recolectaba aproximadamente en venta de estupefacientes 15 millones de pesos semanales. Además financiaban su actual delincuencial cometiendo homicidios selectivos en disputa por el tráfico de alucinógenos. A estas viviendas allanadas avaluadas en 80 millones de pesos se les solicitarán medida cautelar de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo teniendo en cuenta que fueron adquiridos ilícitamente o en su defecto utilizados para ejecutar la actividad ilícita. Los capturados fueron puestos a disposición de autoridad competente con el fin de responder por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes donde un juez de la República de Colombia le dictó medida intramuros. ¡Gracias! ¡Gracias!